First things first, I'm gonna say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been Oh, 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 the way that things have been Oh, oh, oh Hola chicas, bienvenidos a mi canal, María Ruiz TV, yo soy María Si tú nunca has visto mis videos, déjame decirte que mis videos Yo hablo de las manchas del melasma y de lo que yo he hecho para mejorarlas Y también lo que hago yo para que las manchas no regresen En mi video de hoy voy a tratar algunas preguntas Voy a responder algunas preguntas La primera es de Olga Ramírez Que les comparte la experiencia con dermatólogos Y de las rutinas que me han ayudado O que me ha ayudado más Lo que yo he investigado en mi cuenta En realidad, yo ya he visitado tres diferentes dermatólogos Y ellos me dan lo mismo, el mismo tratamiento Me dan ritonoína y me dan hidroquinona para tratar las manchas del melasma Algunos de ellos me hablaron con hacerme láser Pero nunca me he hecho láser yo en mi cara Y no, la verdad, no me ha gustado la manera en que ellos me trataron del melasma Porque no siento yo como que se identifican con mi problema Porque solo me dicen, oh, toma, ten estos medicamentos Pero no van más allá Como una explicación Por lo menos al principio cuando yo empecé Pues no era muy Yo no tenía conocimiento de nada Eso nada más Hice lo que me dijeron Y se me puso muy fea la melasma Si te quieres bajar fotos de como lo tenía Nunca me tomé fotos de antes Antes de que yo empecé el tratamiento Porque me daba mucha vergüenza Pero cuando empecé a hacer videos acerca del melasma Fue más como para encontrar respuestas Encontrar personas que a lo mejor sabían qué hacer Y me sentí muy frustrada Porque muchas mujeres estaban igual que yo Nada de conocimiento, no sabemos qué hacer Y la otra pregunta que tú me dices Que si me ayudo más investigando por mi cuenta Y la verdad, sí Es cuando empecé a mirar yo más resultados Cuando empecé a hacer yo Lo que en práctica Lo que investigaba Y porque tiene mucho que ver Lo que no sabía antes Que había tres tipos de melasma diferentes Si no sabes cuáles son Aquí te dejo un video De los diferentes tipos de melasma Pero también No sabía yo que también te había relacionado Con el fototipo de piel Que es la tonalidad diferente Cada quien tenemos en nuestra piel Y el tipo de piel Que es mixta Que puede ser seca Puede Normal Puede ser grasa Entonces todo eso son factores Para que veas que Los tratamientos de verdad te ayuden Pero en mi caso A mí me encontré De que A mí me hacía mejor Usar No usa la hidroquinona Nada más usar Cistiamina Que es el ingrediente principal De la crema Cispera Pero yo no uso Cispera Yo uso La cistiamina Este También me ayudó mucho A usar retinoles Y también uso Tritonoína Pero la más baja Uso ácido acelaico Y eso fue lo que a mí Me ayudó A usar Y también mucho Mucho protector solar Eso es lo que yo les he dejado También videos Acerca de eso De los protectores solares Que yo uso Y de los productos Que me ayudan A que se fortalezca El protector solar Y también reaplicar El protector solar Porque No Nada más es ponérmelo una vez Y ya No Es muy importante La otra La otra Espero que haya respondido Tu respuesta O pregunta A Olguita Y la otra Es de una chica Que se llama Alisma Pérez Y ella me pregunta Ella me dice Que qué bonita estoy Muchas gracias Que qué hermosa soy Muchísimas gracias Por eso Pero también me pregunta Acerca de los productos Que me ayudaron a mí Como ya mencioné Los productos Que a mí me ayudaron Fue Cistiamina También Fue el ácido acelaico La tritonoína Retinoles Se me olvidó mencionar Ácido glicólico Pero No muy Seguido O sea Yo cuando empiezo A hacer Mi Mi tratamiento O que empiezo A hacer mi tratamiento Con mi Para mis manchas Lo hago siempre En el otoño Y en el invierno Más de tiempo Lo hago En el invierno Porque en el otoño Me preparo Para empezar Mis tratamientos Esta vez Voy a hacer algo diferente Siempre me Me limpio el hígado Siempre uso Cardo mariano Para limpiar el hígado Pero esta vez Voy a hacer algo diferente Voy a empezar A limpiar el estómago Y voy a hacer un método Que se llama 5x5 Yo no sé Si ustedes están interesadas Por favor Déjenmelo saber en los comentarios Para mostrarles Como lo voy a hacer Nunca lo he hecho Pero estoy investigando Muy bien Para que De verdad No tenga yo Alguna ¿Cómo se dice esto? Alguna consecuencia Si ustedes tienen Algún problema de salud O algo Por favor Me siguen con su doctor Primero Pero si están sanas Si quieren tratarlo conmigo Por favor Déjenmelo saber en los comentarios Y se los comparto también Y esos son los productos Que me ayudaron Y pues como les digo Todo al tiempo Yo en el invierno Hago mi tratamiento Para manchas Y en el verano Me enfoco nada más A nutrir mi piel A reparar la piel Y siempre a protegerme Todo el año redondo Ok La otra pregunta Es de Chinis Dice ¿Cuáles bloqueadores Bloqueadores Me han servido? Pues Ya como ya les he mencionado Déjenme mostrárselos aquí Déjame decirte Que Que es un proceso Ok Es un proceso Porque no todo O sea No nada más Ese bloqueador solar También es la manera En que Que tienes que Reaplicártelo Pero yo uso Otros productos Para reforzar El bloqueador solar Y yo uso Estas pastillas Que ya se han mencionado En muchos muchos videos Que se ha imaginado Que esta me la tomo En la mañana Si no tienes Ningún problema Estomacal Tómatela En cuanto te levantes Pero si sientes Que te da una molestia Primero come Y luego te las tomas Es una al día Es esta En cuanto me levanto También les he mencionado Que yo no me lavo La cara en las mañanas Y Yo lo que hago Es este Primero en cuanto me levanto Me pongo Este tónico De granada Que no les he mencionado Se me olvida mencionarles Que tiene ácido Y alurónico Pero este Tónico Me ayuda muchísimo Y como les decía Este bloqueador Este La granada También tiene propiedades Que bloquean Los rayos UV Y con el ácido Y alurónico Que me ayuda A nutrir la piel La verdad Es una combinación Perfecta A mi me ha caído Muy bien en mi piel Si la pueden conseguir Por favor Se los recomiendo No lo dejen ir La verdad Es muy bueno Otro de los De los ingredientes Que yo uso O de los productos Que yo uso Los revuelvo yo Con la crema hidratante Lo uso en las mañanas Es este De Ordinary Es un Les llama Un Es un Pinogenol Creo que se dice así En español Pinogenol Es de 5% Entonces de Ordinary Solamente le pongo Dos gotitas A mi crema hidratante Cuando me echo El tónico Me pongo La crema hidratante Con solo dos gotitas En la crema hidratante La revuelvo Y luego me lo aplico En la piel Ya que hice eso Elijo Cualquier bloqueador Sola que yo tenga Pero tengo muchos Tengo Este que también Voy a dejar Todos los links De todos los productos Que yo uso Van a estar En la cajita De información De este video Aquí están Uso mucho Yo depende Este me gusta Me gusta usarlo Mucho Encima del maquillaje Cuando me maquillo Porque como no tiene Colores Un gel Me ayuda Bastante bien También el de El de El de El de zinc También lo pongo Encima del maquillaje Pero esos son Los productos Que los bloqueadores Solales Que yo uso Todos los días A mi en mi piel Me han caído muy bien Mi piel es Mixta Es seca A grasa Es así Es mi piel Dejame responder La otra pregunta También me preguntan No sé Su nombre es N Y M Ella me pregunta Que si hay Unos productos Naturales Para tratar El melasma Y déjenme decirles Que si hay Productos naturales Para tratar El melasma Desafortunadamente No somos Consistentes Porque pues Si es un Estlatoso Estidioso Hacer una preparación De diferentes cosas Tenemos que comprar Muchísimas cosas Para poder Esa mezcla Para que se haga fuerte Entonces Todos sabemos Que los productos Naturales También Tarda su tiempo Que también Es a mi Lo que a mi Me gusta Pero si quieren Encontrar Un Algo Que ya tenga Esos productos Naturales Que viene siendo Regaliz Es uno de los Primeros Para tratar El melasma De hecho Está presente En bastantes Productos Para tratar El melasma El regaliz Es uno El limón El extracto De limón También es otro La rosa mosqueta Es otro Déjenme decir La zanahoria También es otro La rosa macena Es otra De los Ingredientes Naturales La granada También ayuda A tratar El melasma De cosas Para tratar Con productos Naturales La cosa Es que Para sacar Esos nutrientes Que van Que van A ayudar Específicamente Para tratar El melasma No es tan Fácil Si se puede Pero tienes que ser Consistente Como hacerlo Dos Tres veces Al día Entonces no creo Yo que de verdad Puedes tener Esa paciencia Y cosas Así para Tratar El melasma Con productos Naturales Pero para eso Yo también Aquí les presento De la misma Marca Del tónico Que se llama Roaji Beauty Este serum Tiene todos Esos ingredientes En esta botellita Este solamente Se usa de noche No de día Solo de noche Se usa Después del tónico Cuando tu cara Todavía está mojada Se aplican Dos a tres gotitas Y los pones En toda la cara Además de que Te va a ayudar Muchísimo Para el melasma Te va a ayudar También A reparar la piel Tiene bastantes Nutrientes Como les digo Es un producto Natural Y los productos Naturales Tardan Pero si es Consistente Vas a mirar Vas a mirar Resultados Si quieren saber Acerca de lo que Le digo Para detoxicar El estómago Que se llama 5x5 Déjenmelo saber Para compartírselo Con ustedes Si están interesadas Ok Porque lo pienso Hacer de todas maneras Pero no sé Si ustedes quieran Que se los compartan También por enseñarles Cómo lo hago yo Ok chicas y chicos Los dejo Cuídense mucho Y espero que estén Muy bien Que se cuiden Y pues No se olvide Ponerse bloqueador solar Porque si el bloqueador solar No se quitan las manchas Tenemos que usar Nuestro bloqueador solar Y cualquier producto Que ayude A que los rayos UV No penetren a la piel Ok Las quiero mucho Cuídense Y no me dejen De dejar sus comentarios Debajo de este video Y todos los productos Están debajo De este video Ok Cuídense Bye Chau Chau